Este vídeo no estaba planeado porque yo me voy a ir de vacaciones ahora e iba a dejar para subir el vídeo de Gallados, pero no me lo digo. Así que he dicho, bueno, pues voy a entrar a Mariscal Rock a ver si hay alguna noticia que comentar. Y vaya que sí he visto una que merece la pena comentar. Porque M. Shadows, el cantante de Avenged Sevenfold, ha dicho... Madre mía, la burlada. Ha dicho que le gusta el Chinese Democracy de Guns N' Roses. Que lo quito, ¿verdad? Ah, que has leído el título. Pues en efecto, a mí también. Sí, Chinese Democracy de Guns N' Roses me parece un muy buen disco. Quizá un mal disco de Guns N' Roses, pero un buen disco. Así que hoy vamos a hablar de ello. Y voy a decir que mis dos mejores favoritos de Guns N' Roses son el Apetite for Destruction y el Use Your Illusion 2. De hecho, los tengo por ahí. Pero vamos a hablar de por qué no suena Guns N' Roses. Y para ello tenemos que hablar de por qué es el disco más caro de la historia del rock. Y de la música, creo. Porque son dos historias que van de la mano. Así que... vamos al lío. A finales de los 90, Guns N' Roses se disuelven bastante a palos. La convivencia dentro de la banda era nefasta y no había comunicación entre los miembros. Así que pues se van todos, quedando por un lado todos los miembros de la banda, donde estaban Slash y Duff. Y en el otro lado, Axel, que se quedó con el nombre de Guns N' Roses en el juicio. Así que tenemos una banda que se llama Guns N' Roses, pero que solo tiene un miembro de Guns N' Roses, que es Axel, que es el cantante. Axel ya tenía canciones preparadas, así que se metió al estudio y se puso a hacerlas. Pero no podía ser tan fácil, porque claro, necesitaba un nuevo productor y nuevos compañeros de banda. Para que hubiera química con los nuevos, decidieron que era buena idea regrabar el álbum Appetite for Destruction con la nueva formación. Cosa que empezó a aumentar el coste del disco y grabaciones que nunca vieron la luz. Pero ya está, después de eso se pusieron a grabar el disco con la nueva formación. También invitaron a algunos colaboradores guays, como Shaquille O'Neal, el jugador de Baloncés, como Brian May, cuyo solo está bastante editado digitalmente. Y el propio Brian May ha dicho que tiene la grabación original, pero que no la va a publicar por respecto a Axel, pero en alguna ocasión ha dicho, ese no es el solo que yo toqué. Así que bueno, pero figura como colaborador. Y ya está, esta es la historia del disco, y por eso es tan caro, invitar las colaboraciones, publicitar el disco, grabarlo con una nueva formación, pagar los nuevos músicos. Pues no, porque a mitad de la grabación, el guitarrista de ese momento se va. No estaba contento con la química de la banda, no estaba contento con cómo progresaba, y el productor también se va. Traen un nuevo productor, que dice que hay que regrabar todos los temas desde el principio porque no está contento con las interpretaciones, y traen un nuevo guitarrista, que es Buckethead. Y vaya que si traer a Buckethead fue un error. Buckethead es un guitarrista virtuoso, capaz de tocar muchas notas en muy poco tiempo con su guitarra, pero también es un colgado. Pero Axel compraba la habilidad de Buckethead, así que accedió a concederle todos sus caprichos, entre los cuales estaba en construir un corral de gallinas, desde donde el guitarrista grabaría. En el corral había un sofá, el equipo de grabar, la microfonía, y de todo lo que hay en un corral, menos gallinas. Y esta ni siquiera es la única batallita del tipo, pero si queréis más os las dejo para explorar. Pero claro, ese cambio de guitarrista, el cambio de productor que hemos mencionado antes, y los dos posteriores cambios de productor de después, así como las giras, el Axl Rose Star de Playtos con sus excompañeros de banda y demás inconvenientes, el disco se acabó retrasando 10 años. Y ahora sí, entre los cuatro productores que creo que pasaron por el disco, los varios guitarristas, las colaboraciones... Ahora sí, tenemos la receta para un disco que, aparte de cargado de frustración, es el disco más caro de la historia del rock. Encima, por culpa de los retrasos, solo sacaron dos singles, y uno de ellos solo una semana antes de la publicación del disco. Si buscáis por ahí, hay un tercer single, pero ese salió después de estar publicado el disco. Entonces ya no servía la gente para prepararse para que el sonido que iban a escuchar en este disco de Guns N' Roses, que es el Chinese Democracy, no tuviera nada que ver con el sonido Guns N' Roses, porque era una de las cosas que perseguía Axl. Él estaba muy picado con sus excompañeros de banda y quería que el nuevo disco de Guns N' Roses sonara a Axl Rose, no a Guns N' Roses. Y ese es el que yo creo que es el problema que tiene la gente. Todo el mundo lo compró buscando un disco de Guns N' Roses y no es un disco que suene a Guns N' Roses. Ahora, contestemos a la pregunta. ¿Es un mal disco? A mí no me parece un mal disco porque es un disco muy valiente. El disco salió en 2008. El Panorama Metal de aquel entonces estaba gobernado por Evanescence, Linkin Park, System of a Down, un Korn, Ballet from a Valentine, Breaking Benjamin. Los dos géneros de moda eran el metalcore y el new metal. Madre mía, eso sí que eran buenos tiempos. Y Axl era una vieja gloria del hard rock de los 80s. Y podría haber sacado un disco continuista de hard rock con ese sonido ochentero, como estaban haciendo todas las otras viejas glorias de hard rock de los 80s, que seguían activas en el año 2000. Pero decidió que no. Decidió experimentar con las cosas que experimentan el new metal y el metalcore. Técnicas del hip hop, baterías digitales, más edición, guitarras en drop tune. Lo que hace que en realidad suene más parecido a un disco de Alter Beats que a uno de Guns N' Roses. Porque esa es la cosa. La banda que publicó Chinese Democracy se llamaban Guns N' Roses, pero no eran Guns N' Roses. Era Axl Roses cantante con otra gente. Otra gente muy rara. Entonces, Chinese Democracy me parece peor que los otros discos que Guns N' Roses si lo fueras a comparar con ellos. Pero también me parece que no tiene sentido compararlo, porque son discos de dos bandas diferentes. Y para nada me parece el Saint Anger versión Guns N' Roses como lo ponen muchos del Saint Anger un día. Así que tenemos que hablar, madre de Dios. Y bueno, esta ha sido mi pequeña defensa del disco Chinese Democracy de Guns N' Roses. Por aquí os estaré dejando una lista de canciones que considero muy buenas y que tenéis que escuchar del disco para darles una oportunidad por si no os queréis escuchar el disco entero. Aparte de eso, no tengo nada que decir. Esto ha sido todo. Si os ha gustado podéis suscribiros, darle a like, activar la campanita y todas esas cosas. Un saludo y hasta la próxima.